La felicidad, ah, 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 cumple a mi favor, oh, 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 oh. Se llama Viva la Vida a los jóvenes de ayer y es una manera de, primero, instalar un musical nuestro, argentino, en un espacio comercial y después contar historias que nos atañen a nosotros. No es la vida de Palito, ¿no? No, no, no es la vida... Pero Mamma Mía con Abba, por ejemplo. Eso, es eso, es eso, estilo Mamma Mía con las canciones de Palito que son, aparte, infinitas. Me gustó la idea que me contaron y la música, trabajar con música, me imagino que debe ser maravilloso. No es la vida de Palito Ortega, sino que son las canciones que se usan para contar una historia. No, 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 para contar una historia. Usamos las canciones de Palito para contar una historia. Con gente de distintas edades, ¿no? Obviamente. Ortega marcó una época, la época de mi juventud, que también era joven, obviamente. Y entonces me parece que está muy bien que se le haga un tributo a una estrella de la música, a una persona tan importante como fue Ortega para toda la generación. Nos juntamos con un proyecto, con un recital que él tenía que hacer con Cacho Castaña. Yo lo vi y me parecía injusto que nunca hubiera habido un musical con sus canciones. Y me pareció que había que hacerlo, que era el momento de rendirle ese homenaje. Al menos a mí me nació una necesidad de hacerlo. Yo tengo fe, yo creo en el amor, yo tengo fe.